Hola a todos, soy CBO y hoy grabaré la cuarta parte y posiblemente última de Mamania Itai. En el anterior vídeo tuvimos el final 2 en el que básicamente nacimos a cambio del sacrificio de otros. Y ahora iba a poner el recuerdo 3 porque vamos a tomar otras de las decisiones para ver los distintos finales. En esta parte era el que teníamos que recuperar los brazos. La anterior voy a escoger a Hermana Segunda, pero esta vez voy a escoger a Hermana Primero por orden, básicamente. Y escogemos Hermano Primero. Me pregunto por dónde tirar a este. Ajá, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres seguir jugando a las escondidas? Hermano, no quiero jugar a las escondidas. ¿Cómo que no quieres? Este, estoy buscando un tesoro. Son mis brazos. Ajá, suena divertido. Primero las piernas del quinto y ahora busca a tus brazos. Perfecto, yo te colaboro. ¿Qué tengo que hacer? Muy bien, quiero ver qué hay dentro de esta caja. Así que empezamos en esta caja, bien. ¿Lo recuperaremos o lo encontraremos disuelto? Hermano, que no veo. Cállate, no mires. Si llegas a mirar, jugaremos a las escondidas 100 veces. Eso es absurdo, parece que es algo bastante grave. Oye, allí había algo, ¿no? Es muy pronto para que lo veas. Está lleno de pornografía y cosas pervertidas. ¿En serio va a decir eso? Bueno, porno. Pero que todavía no puede saber. En fin, tus brazos no estaban ahí. Ya veo. Gracias por ayudarme de todas formas. Voy a volver con mi hermano. Sí, que te vaya bien. Tampoco nos dice lo que hay ahí dentro. Yo creo que son nuestros brazos, pero he hecho candela. Derretidos, literalmente. Mejor dejémoslo así. Por eso la hermana segunda no nos dijo nada, literalmente. Bueno, aquí da igual dónde guarde. Porque directamente ya no tenía sentido cogerlo. Espera, ¿este nos dice algo nuevo? Ah, no. No está, ¿eh? Mi hermano. Déjamelo. ¿Se habrá ido por su cuenta? ¿Hm? ¿Hermano? Esto no me gusta. Creo que va a ser un final mucho peor. ¿A dónde habrá ido? Bueno, y no hay música. Creo que es la primera vez que no escuchamos literalmente nada. Y todo se está volviendo oscuro. Creo que los guardianes van a hacer comida. Comida. Y comis de estos. Pues vamos a la derecha. Los espermatozoides murieron. ¿Se miraron? ¿Qué sucedió? Responde. No puede ser. No, ya está. ¿Entramos aquí? ¿Entro está oscuro? No puedo ver nada. ¿Vale? Me pregunto lo de la luminosidad. A lo mejor es por el sol en sí. No lo sé. Voy a hablar con las bocas. Por si dice algo nuevo. Él era una persona maravillosa. No esperé tanto para nada. Nos dice algo distinto. Nos habla de nuevo de él. Aquí está. Ah, hermano. ¿Eres tú? ¿Tus piernas ya están bien? Espérate un momento. Vale, ya creo que ya sé qué ha pasado. Ah, sí. Ya están bien pegadas. Pensé en dar un paseo para acostumbrarme. Ya veo. Entonces busquemos mis brazos juntos. Ah, bueno. ¿Sabes? Yo encontré tus brazos. ¿Qué? ¿En serio? ¿Dónde estaban? Ven por acá. Creo que mi corazón va a desaparecer dentro de poco. Si este es tu deseo. Perdóname. Mamá. Eso de mamá... Bueno, es que creo que todos se refieren como un ente de mamá. No como hijo en sí. Perdona, hermano. ¿En serio mis brazos están por acá? Yo nunca he estado por aquí. Ah, tú no has venido. Pero yo sí he estado aquí. Por eso no te preocupes. Claro. A ver, os podéis imaginar el cambio de voz, ¿no? Especialmente por el bocadillo que tiene. Hermanito, ¿por qué evades mi mirada? Sí, mi hermano entiendo. Bueno, dentro de poco lo va a comprender lo que va a pasar. ¿Qué? Este camino es espeso. ¿Qué hago? Si sigue así, se romperán. Hermano, no podrás moverte. Hermanito, oye. ¿A dónde se habrá ido? Oh, me está cayendo la lluvia. Estoy mega muerto. Me voy a derretir. Está comenzando a llover. Todo me duele. ¿Qué es esto? ¿Me derrito? Sí. Y no salí con vida. Mamá. Quería que me iba a robar alguna parte de mi cuerpo, el corazón. Pero no lo ha hecho falta. ¿O lo va a hacer ahora? ¿Alguien me ha ayudado? Me ha parecido curioso este último brazo. Bueno, como podéis imaginar, el cuarto consiguió poseer al quinto. Me imagino que cuando tuvo su cuerpo ya sabía un poco lo que pasaba. Bueno, y se cargó al resto. Es que creo que está como una olla, literalmente. Y aquí vemos que el final 1, que él consiguió salir de ahí, y se llama asesino. Literalmente. Hostia, los ojos rojos. Me imagino que si tienes este final por primera vez, dice, ¿qué diablos ha pasado? Pero claro, ahora se entiende muchísimo mejor. Que ahí se ve hasta el fondo en la sombra, el guardián. Por tanto, ahora vamos a ir al recuerdo 3, y vamos a ir con el mananano 3-0. No sé. Algo me dice que será igual que el segundo, o puede que no. ¿Quién sabe? El manano 3-0. Mira, ¿qué estás haciendo aquí? El mananano, ¿sabes? Estoy buscando mis brazos, pero no tengo brazos para buscarlo. ¿Tal vez puedas ayudarme? Este, siempre me estás ayudando. Perdóname. Está bien, no te preocupes por eso. Tú también me has salvado, así que está bien. En realidad estoy muy agradecido de poder ayudarte. Gracias, veamos qué hay dentro de esta caja. Entendido, déjamelo a mí. ¿Nos dirá algo con la verdad, eh? No extrañaría. Ya que sabe menos. Oh, estos son. Sí, sin duda. Mis brazos, hecho polvo, literalmente. Son mis brazos. Parece que comenzaron a disolverse. Y no había forma de ponérselo. No sé qué decirte yo. No te preocupes. Pero, ¿por qué estaría en este lugar? Qué extraño. ¿Quién los habrá puesto aquí? De seguro que esto fue la acción del cuarto. También había escondido las piernas de tu hermano. Oh, ¿no lo va a contar él? Quiero creerlo, pero no tengo evidencia. Por ahora... Hermana Nano, muchas gracias por darme una mano. Si necesita que te ayude con otra cosa, solo dímelo. Claro. Al menos sabemos la verdad. El problema es que no mucho más, sabemos, ¿no? No. Es que estoy mirando la integración de la derecha abajo. Hasta que no lo tengamos ese, puede que sea todo igual. Mejor dejémoslo así. Pues nada, vamos a continuar la historia. Ah, mira. Nuestro hermano está aquí. A lo mejor pasa lo mismo que el segundo. ¿No? Y bien, hay buenas noticias. Sí, este, encontré mis brazos. Pero se han derretido. Oye, oye. En serio, si se han disuerto ya no se pueden pegar. Apúrate, tráelos de todas formas. ¿Aún estarán bien? Sin ellos no habrá manera, así que tráelos. Entonces hablaremos. Entiendo, le pediré a Hermana Nano. Mmm. Así que quieres que los traiga, aunque estén hechos porquerías, ¿vale? ¿Vendrá el sol? Mejor dejémoslo así. Ah, vale. Creo que lo que nos está diciendo es que vayamos a la otra habitación. Por tanto, hay que hacer un pequeño recorrido. Yo aquí no veo a nadie. Debe estar por aquí, ¿no? Sí, hostia. Aquí está el cuarto. Lo vemos juntos. Vaya. Ah, no. Pero el otro Hermano Nano. Vaya. Señor Ojo, pero qué extraño verte por aquí. Y Hermana Nano, ¿qué sucede? Ah, buenas, Hermano. La verdad es que me dio curiosidad. Y aunque le pregunté, solo se queda en silencio. Mmm. Si se mantiene callado, no sé si lo niega o lo afirma. Es un problema. Mmm. ¿Qué quieres escuchar? Quiero saber sobre el cuarto. Tengo el presentimiento de que el cuarto tal vez sea el señor Ojo. Bueno, es más complicado, pero sí. ¿El señor Ojo es el cuarto? Sí, pero ¿no te parece su forma algo rara? Hermano, mi forma... Yo también soy extraño. Ah, ahora que lo mencionas, sí. Pero el señor Ojo... ¿El cuarto no tiene una forma parecida a la de nosotros? Somos diferentes porque nos hemos unido. ¿Recuerdas que te lo he dicho? Nuestra forma es diferente al unirse con otra. Puede ser que se haya unido con un vigilante, pero es imposible. Joder, no vea. Este tío es muy listo, Hermana Nano. Creo que tiene el doble cerebro. Señor Ojo, creo que es necesario para todos. Ella, tercera, vio que el cuarto... No hay duda de que tú... ¿Por qué has escondido sus partes? Además, ¿por qué se las ha quitado? Señor Ojo, ¿en verdad... ¿En verdad escondiste nuestras extremidades? Entonces, quiero saber. Es verdad que yo los he escondido. Pero fueron órdenes. De segundo. ¿Segunda? ¿Por qué ella te lo ha ordenado? Además, ella quería que... Matara al quinto y al sexto juntos. Con el fin de que no pudieran ver a mamá. Hostia, estamos viendo a la segunda como la villana. ¿Para que no viéramos a mamá? ¿Por qué? Eso sí que es muy extraño. Entonces, ¿por qué no los mataste antes? Yo, unido con cuarto, puedo despedazar finamente sus brazos y piernas. Pero, aunque puedo, los planes de que mueran juntos parece que ya me han descubierto. ¿Hermana te lo ha ordenado? Ella debe decírmelo. Si no, no podré aceptarlo. Yo, junto a mi hermano, prometimos que iríamos juntos a ver a mamá. Hermano, espéreme, iré contigo. Esto va a acabar un poco distinto, tiene pinta. Señor, ojo. Así que, si es la primera vez que lo ves más bien grande. Bueno, excepto, anda al principio. Esa felicidad está prohibida. Vale, me ha dado tiempo a leerlo. Menos mal. Los vigilantes llegan justo ahora. Hermano, por favor, calmémonos. Por ahora busquemos dónde se esconde. Sí, por supuesto. Rápido, huyamos hacia allá. No tengo mucha esperanza. Tiene pinta que este final va a ser horrible. Y por ahora el segundo es el bueno. Ah, y se ha ido abajo. Me estará esperando ahí. Han sellado la salida. Bueno, o la entrada de ahí. Pero, ¿qué? Está cerrado. Pero, ¿qué ha pasado aquí? Parece que no hay forma de entrar en esa habitación. Busquemos la forma de entrar. Sí. ¿Estás teniendo sueño? Estar aquí es peligroso. Sí, pero, hermano... Los vigilantes no pueden verme. Haré guardia. Que lo que no le podían ver creo que es nuevo. Ve a refugiarte con tu hermano rápido. Sí, entiendo. Si llego hasta él. Parece que por ahí hay una filtración. Espero que no haya pasado nada. Tengo un mal presentimiento. Voy a hacer guardia aquí. Hermano, por favor, ve a esconderte. Si llegamos lentamente. Todos los espermatozoides muertos. Me pregunto si están enteros. Ah, mira. La última boca, ¿no? Me pregunto si dirá lo mismo. Avanzamos muy, muy, muy lento. El quinto era gemelos. Pero mi cuerpo no puede con ambos. Al menos juntos. Bye, bye. ¿Eso quiere decir que se está despidiendo de su vida? Porque, claro, no te puedes hacer de uno. De todas formas, viendo lo que pasa al final. Uno no llega en la C. Literalmente. Oh, oh. Hostia, la ha partido en dos. Bueno, mejor dicho, la ha cortado la cabeza. Y creo que dentro de poco me va a pasar a mí lo mismo. Suena como ya digo, que alguien se lo ha comido. Literalmente. ¿Este sería lo mismo que el final uno? A ver, no. Las consecuencias son distintas, literalmente. Bueno, que ahí me deshace un guardia en sí. Lo otro era la lluvia. Bueno, ya lo veremos. ¿Cuál final tenemos? Final tres. Juntos. Vale, vale. Sí, es otro final. Ahí se ve lo que nos ha pasado. Y se ve también una tijera. Joder, pues estoy temiendo porque el cuarto también será horrible. A este paso. De todas formas, si nos falta una introducción, eso quiere decir que tenemos una esperanza. De que acabe mejor la cosa. Aunque no sé cómo pueda acabar mejor, literalmente. Pues vamos al punto hasta el de quién vas a vigilar. Porque la primera vez, con suerte, tuvimos la hermana segunda. La verdad es que la escogí porque me caía bien. Y como la otra vez, lo haré en orden. Escogeremos al hermano primero. Vigilándole. Por aquí no se puede entrar. No hay duda. El primero ha nacido. No hay necesidad de que salga. No me desobedezcas. Pero yo hago lo que me apetece. De todas formas, eres prematuro. Te morirás enseguida. Es decir, que nació antes de tiempo. Incluso si naces, te tiraré a la basura. Me da igual. Ah, voy a leerlo. Edad 6 años. Vale. Es decir, la hermana segunda era 4. Este 6. Le gusta molestar. Así que cuando lo ves, piensa mucho. Masculino. ¿Pensar mucho ha dicho? Sí, vale. Le gusta hacer bullying. También me cae de los simpáticos. Los dos hermanos primeros son los mis favoritos. Tal como lo pensé, eso que nació ha dejado de llorar. Ya que preparé, ajá, y golpeé una y otra vez hasta destrozarlo. Con él no me acuerdo qué objeto utilizaron para hacerle daño. No sé cuál debería guardar. Creo que así lo puedo dejar. ¿Puedo interactuar con la cama? No. Pues creo que ahora veremos el objeto que utilizó. Aquí. ¿Qué diablo era esa oruga? Mierda. Parece que vi algo desagradable. A lo mejor cuando lo edite lo veré mejor. ¿Qué era exactamente? Solo sonríe. Pues nada. Solo sonríe. ¿A lo mejor era una tubería? Oh, pero si es un tubo de hierro. Bien. Me lo llevaré. Tubo de hierro. No importa dónde te golpee. Te dolerá. Es normal. Por lo duro que está. No se puede mirar nada aquí. Y... Oh, hermano cuarto. Ey, ¿por qué los ayudas? ¿Por qué no tomas su cuerpo? Qué raro. Al fin y al cabo ustedes tenían la oportunidad de vengarse de mamá. Ajá. Pero si es el cuarto. ¿Cuánto tiempo? Tienes una cara oscura, como siempre. ¿Por qué? ¿Por qué sigue sonriendo? Si esto sigue así, nuestra existencia desaparecerá. Es verdad que nuestra existencia desaparecerá. Y que si tomamos el cuerpo de la cigota, tal vez podríamos hacer algo. Yo estuve un largo rato pensándolo. Mucho, mucho. En fin, lo he superado. Y me da igual. Así que hasta aquí llega tu deseo de venganza. La venganza, nada de lo que te dije es mentira. Ya no puedo confiar en mamá, pero ellos... Yo voy a confiar en ellos, en mis hermanos. Tengo la sensación de que cambiarán las cosas. Imposible. Esos sentimientos tan vagos no lograrán nada. Se arrepentirán. Ajá. Sé que me arrepentiré diez mil veces. Comenzando ya. Ya veo. Qué curiosa personalidad tengo. Pues continuamos por tu box y no van a atacar los guardianes del cuarto. Ey, ey. ¿En serio vendrán justo ahora? En fin, ya estoy muerto así que no hay problema. Me pregunto si segundo y tercero estarán bien. Ahí está. Lo que yo me pregunto es qué voy a hacer con el tubo de hierro. ¿Se lo voy a clavar en la cabeza? Parece que ese no es un vigilante ordinario. ¿Cuarto? Y al final huí. A él lo conocí a través de un conocido. ¿Puede que pase lo mismo que... Hermana Segunda? Que solo quede lo que llevamos encima. Porque al final el papel no nos sirvió para nada, ¿no? Los trozos. Él no era nada para mí. Tenía varias cosas. Por eso el perdí el tiempo amándolo. Creo que es exactamente lo mismo. El primer embarazo fue contra la voluntad de él. Y su hermano... Oh, vale. Esto sí es nuevo. Yo no sabía bien qué es lo que debía hacer. Quería que si mi barriga comenzaba a crecer, me quedaría sola. Un día sin previo aviso, esa cosa nació. Y al salir esa cosa tan delgada, la golpeé con un tubo de hierro. Pero tú también estás bastante mal. Madre. Una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Oh, no le queda nada el cuerpo. Se ha ido el subdobrazo, ¿no? O es que lleva el palo. Y entonces dejé que esa masa grotesca se llenara de larvas. Ah, vale. Eso significa... Bye, bye. Nunca vuelvas a mi interior. Vale, no tiene el brazo. A pesar de lo que dijo el grandote, al final no hice nada. Esto no se quedará así. Qué lamentable. Las tijeras y muerto. ¿Habré sido un buen hermano? Ah, me has hecho la misma pregunta. ¿Y solo queda el tubo? Bueno, tenemos a nuestra hermana segunda. No sé cómo va a reaccionar contra el cuarto cuando lo vea en persona. Encontré un tubo de hierro en la salida. ¿A dónde se habrá ido este? De seguro que está escondido en algún lado. Porque así es, nuestro hermano. Es el mejor jugando a las escondidas. El idiota, por supuesto. Se ha lio tan repentinamente. Como siempre, ese idiota sonriente hace de las suyas. En verdad, me da asco. Este, yo puedo ir a buscarlo. No es necesario. Él puede cuidarse solo. Esos dos tienen prioridad en este momento. Así que ya, prepárense de una vez. Ustedes dos. En este caso es exactamente igual. Oye, hermano. Punto suspensivo, sí. ¿Qué quiere? No entiendo la frase. O sea, ¿qué quiere ir al baño? A ver, si mi teoría es cierta, deberíamos tener el mismo final que el segundo, ¿no? Porque si no, a no ser que haya un quinto. Sorpresa. Vaya, ¿ya están listos? Sí. Perfecto, vamos aquí a lo y no se queden atrás. Mostré la escena, aunque será exactamente igual. Me trae más la diferencia. ¿Qué pasa? Está temblando. Volvió a temblar. Los vigilantes no se detienen nunca. Destruirán el lugar. No podemos perder más el tiempo. Oigan, vámonos. Estaré atento porque aquí había que correr. Hermana. Hermana, no, no. Ya, lo sé. No dejemos que su muerte sea en vano. Usted sigue adelante. Oye, lo de su muerte sigue en vano, mal asunto. Rápido, muévase. Sí. Yo creo que estos guardianes sí que los matan, literalmente. Aunque el otro no lo podían, porque eran los normales. Esa persona me lo dio todo totalmente contrario a él. Y aquí está el cuarto. Oigan ustedes. ¿Qué harán cuando vean a mamá? ¿Quién eres tú? Tal vez eres el cuarto. Ey, préstame este cuerpo. Por supuesto que no, ni lo pienses. Ahí está nuestra hermana. Espera, ni se te ocurra ponerles una mano encima. ¿Hermana? Oye, cuarto. Perdóname por todo. Todo este tiempo fue mi culpa. Por eso, por favor, no los toques. Al fin te diste cuenta. ¿De qué te harás responsable? Unirme con un vigilante fue bueno. Pude utilizarlo completamente. Dijiste que si cooperas conmigo te daré su cuerpo. Y luego escupes como tu hermana. Prometo que te protegeré. Y de seguro que ahora dirás, detente, por favor. Ya no puedo creerlo. Rompiste todas tus promesas. Eres una mentirosa. ¿Qué es una hermana? ¿Qué es un hermano? Al igual que mamá, los despedazaré. Los voy a matar. Esa persona dijo que no se amaría a mí y al niño en mi interior. Por eso, el quinto niño vivirá muy bien. Sí, aquí se separó. Creo que exactamente igual. En este caso. Pero cambiando las frases, claro. ¿Por qué tú también me traicionas ahora? Yo ya no puedo creer en nada. Cuarto. No diré que te perdono por todo. Has hecho todo esto por mí. Cargaré con toda la responsabilidad. Y por eso, al aguapato. Sí, me imagino que lo de la gota representa lo de la muerte. Juntos iremos a buscar una tierna mamá. Hermana. ¡Hermana! No puede ser. Está tan oscuro que no puedo ver nada. El cuarto nació de forma bueno. Creo que esto lo pasaré rápido. Estamos en los créditos y como ya os podéis imaginar el final, el resto de cosas ha sido exactamente igual. Por eso no lo he querido enseñar. Porque es una tontería. Así que la decisión correcta sería la de Hermana Nano, ¿no? En el que debe surgir un evento en el que cambien las cosas, claro. Y volvemos aquí. La verdad es que viendo esto de Kim vas a vigilarmente la sospecha de como si yo fuera realmente el cuarto. Y el que vigilamos es el que muere, finalmente. Hermana Nano. Tiene 3 años. Nada puede borrar su sonrisa. No tiene ni pecho ni bolas. Vaya forma de escribirlo, pero entiendo. Los requisitos para matarte llegaron, tercero. Necesito dinero. Más, mucho más. A ver, podría comentar unas cuantas cosas, pero es que quiero guardármela. La conclusión, la verdad. Esta vez me embaracé por dinero y ahora solo resta ir al hospital. Es decir, que este padre es distinto de embarazarse por dinero. O a lo mejor quería sacar provecho. Tiene pinta. Cuando la cirugía terminó, eso que no lloraba fue... Ajá, ajá. Aquello del dinero desapareció de mi cabeza. Esto... Bueno, ahora guardo que ahora veremos la figura extraña, ¿no? Al cubo de la basura. Lo estaba sospechando. Sí, buen provecho. Lo que sea. Cojamos nuestro paraguas. Ah, sin duda, esto es un paraguas. Llevémoslo. Así que yo soy el que lo cojo. Es útil contra la lluvia. Creo que es de plástico. Es que las otras dos cosas no sirvieron para nada. Tú, ¿no te arrepientes? Parece que tú eres ese tal cuarto. ¿De qué arrepentimiento estás hablando? De tu unión con tercero. Al fin y al cabo, no deseabas unirte a ella. ¿Verdad? Es verdad. Nosotros no hemos deseado tener esta forma. Pero aún así, la verdad es que no podíamos oponernos. No me desagrada. Estar juntos es lo normal. Desde el principio desee que fuera así. Pero el arrepentirse... Al final, esto es lo correcto. Eso es lo que siento. Qué asqueroso. Yo en ningún momento pensaría algo así. Claro es que tú con un vigila... ¡Cállate! No digas nada. Me da asco. ¿Misculpa, cuarto? Ya basta. Adiós. Al fin y al cabo, parece que no hay forma alguna de calmar tus emociones. Me ha hecho gracia cómo se ha metido con él. Ahora nos atacará, ¿no? Sí, tiene pinta. Por supuesto, es un vigilante. Tengo que apurarme e ir con los demás. Lo que estoy pensando es que a lo mejor el vigilante este raro es el cuarto en sí ya fusionado. ¿Por qué ese vigilante me está mirando? Tengo un muy mal presentimiento. Claro, al ser la fusión sí que podía mirarlo a los muertos. Ahí lo conocí a través de un desconocido. El problema es que hay dos o más. Me imagino que es por el control en sí. porque podía fusionarlo. Él no era nada para mí. Tenía varias cosas. Puedo perder tiempo amándolo. El tercer niño fue un niño hecho para ser asesinado. Así es, dijo mi querido invitado. Si dijera que tengo experiencia no funcionaría. Al ser tanto dinero me recomendaron ir al hospital. Le pavró calo un aborto. Como creía, la cirugía terminó enseguida. ¿Quién creería que ganar dinero sería tan sencillo? Volví a casa sin pensar ni ver al tercer niño. Y como siempre la lluvia está tan fría. Bye bye, nunca vuelvas a mi interior. Y aquí fui atacado y morí. Ya lo sabía, pero aún así es duro. Aunque sea solo un poco, te fuimos útiles. Por favor, deseo que él pueda ver a mamá. Este es la diferencia de ser un hermano pensando en sí mismo. Este es al otro, la persona. Bueno, realmente es que él no es mi hermano en sí. Una parte de él es su interior. Era un poco lioso. En la salida encontré este paraguas a donde se habrá ido este. Seguro que nos está esperando en algún sitio. Porque es hermanano. Siempre piensa en nosotros. De seguro nos preparó el camino. Sí, él es así. Pero se fue tan repentinamente. Nunca deja de sorprendernos. En verdad que es un buen niño niña nano. Sí, de seguro no se preocupen. No se preocupen. De todas formas, no tiene cuerpo. No hay forma de que pueda desaparecer, ¿no? Estará bien, es imposible. Su arma no puede desaparecer. De todas formas, esos dos tienen prioridad ahora. Así que ya, prepárense de una vez, ustedes dos. Pero el problema es que no tenemos la integración de abajo. Oh, diablos. Esto no dice igual. ¿A lo mejor me he saltado algo? Aquí está. Nuestro hermano primero. Andra, ¿qué sucede? ¿Tienes sueño? Sí, tengo algo de sueño, pero no es el momento. Esas ojeras son muy graciosas. No tengo manos para frotarme los ojos. Ah, brazos. ¿Te servirían los del tipo ese del ojo? Con eso se me caería la piel de la cara al frotármelo. Es verdad. ¿Y ya está? ¿Sólo me hace una broma? Pues, tiene pinta de que, sí, no podemos ver tampoco nuestro nombre. Que esto también nos lleve al final segundo, ¿no? La diferencia son los cambios de escena. Al menos esa es la sensación que tengo yo, porque lo de Chouta y eso no podemos saberlo, porque no nos lo dice. Hermano, ¿qué haces? ¡Apresórate! ¡Vamos! Ustedes solo sigan adelante. Rápido, o él los atrapará. Entonces, vámonos juntos ya, hermano. Si no, al igual que hermanano, yo estaré bien. Voy a detener a los vigilantes. De esa forma podrán huir. Pero, aún así, de cualquier forma no puedo ir con ustedes. Rápido, vayan hacia mamá. ¡No! ¡No quiero! Eh, ya no podemos quedarnos aquí. ¿No quieres ir a ver a mamá? ¡Rápido, vámonos! Lo que cambiaría sería con la escena en sí. Lo demás es igual. Antes de continuar enseñando los finales, quiero enseñaros una curiosidad de qué pasaría si nos escondiéramos bajo la cama. en el que veríamos otra imagen. Puntos suspensivos. Me estás mostrando algo que no quiero ver. ¿Acaso es que no comprende mis sentimientos? Sí, encima es la forma de meterte. Podría haberte metido de forma vertical, al menos de ver horizontal. Sí, creo que dice lo mismo. Pero ahora os voy a enseñar la cosa que nos faltaba que está en esta habitación. A ver, no sé si seréis capaces de verlo, pero está a la izquierda. Hay algo extraño y no es el ojo. ¿Qué puede ser? Ese pelo. Se puede coger. ¿Esto será que lo llevo? Llevar. Serpenteante. Parece ser una pequeña y fina fibra. Y ya con esto ya podríamos hacer el final, de verdad. Me da un poco de asco de que se me pasara eso, pero es que tampoco era fácil de ver como no te lo digan o estés probando por todos lados. Pero bueno, pues estamos aquí y como veis lo tenemos todo. Pues vamos a continuar y a ver cuál es la diferencia. Si la frase y todo lo demás es exactamente igual, no ha cambiado nada. Escogí en el que... Bueno, el mismo que el del principio que enseñé, el primer final. A ver cuál es la variación. Me imagino que saldrá cuando salgamos una escena extra. es que tiene pinta de que será el final verdadero, una ampliación. final 2. Ve con cuidado, espera. Vale, ya aquí hay un cambio. ¿Qué cojones es esto? Mensaje de error. No se puede hacer mucho, ¿no? Solo se podía pasar bocadillo. ¿Por qué? Vale, ya me lo imagino. Tiene pinta de que soy yo. Al fin pude verte y te maté por ello. Chota y se cerró el juego. ¡Qué bien! Bueno, vamos a volver a abrirlo, obviamente. Pues creo que con esto vamos a dar ya por terminado este juego y como siempre daré mi conclusión y mi opinión de él. Pues vamos a explicar los finales. El primero de todos, que es el que se llama asesino, en el que el cuarto consigue quitarle el corazón al sexto y con ello consigue salir para matar a su madre, básicamente. Pero hay que recordar una cosa que dijo uno de los hermanos en el que cuando salgamos de aquí no nos íbamos a acordar de nada. ¿Por qué dijo eso? Porque cuando nace un niño no tiene literalmente recuerdos, claro. El final segundo, que se podría considerar el nacimiento en el que nosotros nacemos. Cada variación de ruta no hay demasiada diferencia, simplemente se sacrifica uno por un lado y otro por el otro. Sobre el tercer final, que era el de unidos, en ese, el cuarto no consigue escapar del lugar, pero por envidia de nuestra felicidad y también quizás la imposibilidad de poseer el cuerpo, nos mata directamente con los guardianes y nos convertimos en almas o mejor nos quedamos con el cadáver de nuestro hermano gemelo. Cualquiera vale, pero simplemente no nace nadie. El embarazo falla y los dos bebés nacen muertos. El cuarto final, que es básicamente el segundo, con una ampliación en el se ve en el que el sexto mata a su propia madre porque creo que recuerda todo lo interior lo que pasó dentro, más bien la venganza recuperó los recuerdos, así que seguramente es más bien un castigo por los pecados que hizo, literalmente, ya podríamos pecado, la muerte, lo que sea, no tiene nada que ver con notación religiosa, pero simplemente es como una venganza, literalmente. Sobre la historia de la madre, a ver, tiene pinta de que era un estudiante en el que tuvo embarazos no deseados porque no utilizaba protección. El padre y el hermano de él no querían que tuviera el hijo y lo abortó en su propia casa, no fue a un hospital porque cuando fue, fue en el tercero en el que ya dijo que lo hizo por dinero y le pagaron, pero en ningún momento se quitó lo del útero, bueno, la trompa de falopio, que lo podía haber hecho, pero no vamos a entrar en esos detalles. El cuarto diría que es el más trágico porque directamente casi nadie dice nada en el que salió una malformación. Seguramente es provocado por los distintos abortos que ha tenido, especialmente por los dos primeros ya que se lo provocó el aborto ella misma y la forma de sacarlo, eso claro, tiene un procedimiento médico y al final el cuarto es el que sufrió las consecuencias. Y el quinto y sexto iban a nacer juntos pero ya dijo que iba a haber problemas con el embarazo y que si iba a nacer dos niños puede que ni ella misma saliera viva. Al final consiguió salir uno que somos nosotros pero eso provocó al final su propia muerte. Sobre los guardianes no estoy totalmente seguro, yo creo que lo podríamos interpretar como el propio nombre que cumple la voluntad de la madre de protegerlo etcétera pero por culpa del cuarto y del señor ojo que no lo mató al niño cuando debía provocó que él mismo fuera poseído y controlara a los demás guardianes y al final esto parecía más una dictadura y quería cumplir el propósito de matar a la madre. Así, antes de que se me olvide sobre la tercera que supuestamente era una chica pero después se vio al final de que no era ni chico ni chica es decir que son ambas cosas posiblemente esté relacionado con el aborto porque a diferencia del resto ella no nació por tanto antes de que se definiera si era un chico o una chica ella murió por tanto se quedó en un término medio y ahora puedo dar por terminado la conclusión y ahora daré mi opinión del juego a ver mi parte favorita sin duda son los dibujos la escena estaba bastante trabajado y me lo he pasado bastante bien y el argumento se entiende a fin al cabo no es algo demasiado confuso y te deja un poco en plan uff esto es algo siniestro pero tengo que decir algunos pequeños puntos negativos no hay ninguno así gordo entre ellas ya lo habré comentado un millón de veces es que le habría venido fenomenal un botón de correr ya que muchas veces estamos de izquierda a derecha pasando por lo mismo sitio y se nos habría hecho más a menos si hubiéramos podido correr a una mayor velocidad la verdad otro punto negativo sería la variedad de escenario a ver como están hechos a mano entiendo yo que es bastante complicado hacerlo y requiere un grandísimo esfuerzo pero es que como recorremos varias veces por un lado otro y como lo repetimos da más la sensación de repetitividad literalmente si hubiera habido un escenario nuevo un poco más variado creo que me habría quitado esa sensación literalmente pero eso sí en resumen el juego en sí me ha gustado bastante y ha sido una historia curiosa un poco distinta y con esto nos despedimos esto era todo muchas gracias por verlo y ya nos vemos en el siguiente vídeo adiós y hasta ahora y ya nos vemos